Música ¡Vamos! Número 2 Y bueno, esto fue como un aire. ¡Mirad! ¡Qué peliculero! 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 Está perforado verticalmente, que parece claro que esto es la pancha y esto a la esquina, con minerales concretas, es decir, con serpentinas o con marbres o tipos de minerales de rocas más fortes, y hay otros sectores dentro de los cuales están encantados que están metidas con cerámica. La cerámica, a diferencia de la terracota, es que se le pone desameixant y, por otra parte, se le pone desameixant, excepte temperaturas en un mercado, y se estaba allá como se ha hecho toda la vida, y se hacía un panquete. Y, por ahí, si me parece un viejo. Yo en la vida he comprado. Yo en la vida he comprado. Pero cuando ya la forma ya nos acaba... No, 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 no. No, no, no. No en cambié nada. La vida es una pasada. La vida y la retencia... Están de... ¿Todo de mí? Esa escapulari, al jó... ¿Veis, hay tantas cosas que dí? Si las formas ya no paraba de pensar, no digas que es quito. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.